canten al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria aleluya en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con todos ustedes sean bienvenidos queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales yo soy el padre marcos galvis transmitiendo esta santa eucaristía desde venezuela compartiendo hoy el día de todas las madres compartiendo hoy el día en el que en venezuela recordamos a nuestras madres por eso quiero felicitar de manera especial a mi mamá aquí la tenemos para que la conozcan maría senaida feliz día de manera especial a mi mamá que está viva me complace mucho poderla felicitar y compartir y quiero encomendarla en esta eucaristía coloquemos en los comentarios los nombres de nuestras madres quiero también colocar ante el altar de dios a mi hermana maría esperanza la mamá de daniela mi sobrina que engraba las oraciones de la mañana la oración de la noche quiero orar por las hermanas reyes también quienes son madres por doris por lupita por macri por norma por la mamá de arturo por todas las madres coloca en los comentarios el nombre de tu mamá por la que vamos a orar en este día con mucho cariño desde aquí mi cariño mi afecto mi abrazo mi solidaridad como sacerdote del dios santísimo ruego y pido a dios en esta santa misa por ti mamá para que no te sientas sola para que no te sientas triste por ti mamá que estás en tu casa con tus hijos por ti mamá que trabajas que lucha por ti mamá que te fatigas por ti mamá que te esmeras por la educación de tus hijos elevo esta santa eucaristía en mi oración por todas ustedes queridos hermanitos hoy nos reunimos delante de la presencia de dios para escuchar su palabra y la palabra de dios dice el que esté libre de pecado arroje en la primera piedra somos pecadores por eso vamos a reconocer delante de la presencia de dios nuestros pecados nuestras faltas nuestras culpas y arrepentidos de nuestros pecados decimos todos yo confieso ante dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso luego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén glorificamos a dios hoy domingo diciendo todos gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todo poderoso y eterno lleva a su plenitud de nosotros el sacramento pascual para que a quienes te dignas de renovar por el santo bautismo les hagas posibles con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén escuchemos hermanos con mucha atención la palabra de dios del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días como aumentaba mucho el número de los discípulos hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se entendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron no es justo que dejando el ministerio de la palabra de dios nos dediquemos a administrar los bienes escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del espíritu santo y de sabiduría a los cuales encargaremos este servicio nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra todos estuvieron de acuerdo y eligieron a esteban hombre lleno de fe y del espíritu santo a felipe prócoro nicarón timón parmenas y nicolás prosélito de antioquía se los presentaron a los apóstoles y estos después de haber orado les impusieron las manos mientras tanto la palabra de dios iba cundiendo en jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe palabra de dios te alabamos señor al salmo respondemos todos el señor cuida de aquellos que lo temen aleluya el señor cuida de aquellos que lo temen aleluya el señor cuida de aquellos que lo temen aleluya que los justos aclamen al señor es propio de los justos alabar los justos alabar lo vemos gracias a dios al son del arpa que la lira acompañe nuestros cantos todos el señor cuida de aquellos que lo temen aleluya sincera es la palabra del señor y todas sus acciones son leales sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho la tierra está llena de sus bondades todos todos el señor cuida de aquellos que lo temen aleluya cuida el señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida todos el señor cuida de aquellos que lo temen aleluya de la primera carta del apóstol san pedro hermanos acérquense al señor jesús la piedra viva rechazada por los hombres pero escogida y preciosa a los ojos de dios porque ustedes también son piedras que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a dios por medio de jesucristo tengan presente que está escrito he aquí que pongo en sion una piedra angular escogida y preciosa el que crea en ella no quedará defraudado dichosos pues ustedes los que han creído en cambio para aquellos que se negaron a creer vale lo que dice la escritura la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo tropiezan en ella los que no creen en la palabra y en esto se cumple un designio de dios ustedes por el contrario son estirpe elegida sacerdocio real nación consagrada a dios y pueblo de su propiedad para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable palabra de dios te alabamos señor aleluya aleluya yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí dice el señor aleluya aleluya el señor esté con todos ustedes les anunció la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no pierdan la paz si creen en dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas habitaciones no fuera así yo se los habría dicho a ustedes porque ahora voy a prepararles un lugar y cuando me vaya y les prepare un sitio volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté estén también ustedes ya saben el camino para llegar al lugar a donde yo voy entonces tomás le dijo no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino eso le respondió yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí si ustedes me conocen a mí conocen también a mi padre ya desde ahora lo conocen y lo han visto le dijo felipe señor muéstranos al padre y eso nos basta eso le replicó felipe tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen quien me ha visto a mí ha visto al padre entonces por qué dices muéstranos al padre o no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mí las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta es el padre que permanece en mí quien hace las obras créame yo estoy en el padre y el padre está en mí si no me dan fe a mí créanlo por las obras yo les aseguro el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al padre palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle a él que nos acompañe que nos dirija en este día que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra les invito a decir todos esta hermosa oración después de mí santo y divino espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales quienes están en sus casas en sus hogares les saluda el padre Marcos Galvis transmitiendo la santa misa desde Venezuela hoy día de todas las madres feliz día a todas las madres un abrazo en la distancia de manera especial hoy saludamos a nuestra madre del cielo a la Virgen María quien es nuestra madre la que Cristo nos ha dejado mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre amamos a la Virgen María a los católicos queremos a la Virgen María y hoy que en Venezuela recordamos el día de la madre con mucho cariño les envío mi cariño me afecto a todas las madres de manera especial como decía al inicio a mi mamá María Zenaida que está viva y que puedo compartir con ella y que puedo estar con ella más adelante subiremos en las redes sociales una fotografía con mi mamá María Zenaida también quiero felicitar a mi hermana María Esperanza que también es madre la mamá de la niña que lee de Danielita mi sobrina le envío también ese abrazo de felicitaciones un saludo también a Doris que me acompaña en las oraciones oración en el Evangelio del Día con la lectura que Dios le bendiga a Doris y a las hermanas Reyes queridos hermanos en este día que la iglesia nos recuerda el Día de las Madres quiero decirle unas palabritas a las madres en el Evangelio del Día les expliqué con más amplitud la Palabra de Dios aquí en la Santa Misa solamente unas palabritas miren mamá de Jesús con cariño para usted en su día oigan Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 1 y siguiente en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta palabra es para la madre creyente esta palabra es para la madre que tiene fe esta palabra es para la madre que si cree en Dios esta palabra es para la madre que a pesar de las adversidades y los contratiempos que ha tenido en la vida tiene la esperanza puesta en Dios para las que son discípulas del Señor oigan escuchen no pierdan la paz repito no pierdan la paz miren mamá ojalá que usted en este día de las madres tome este regalito San Juan capítulo 14 versículo 1 y coloques en un papelito la cita y coloques lo que dice de Jesús con cariño no pierdan la paz no pierdan la paz ¿por qué? porque es que para una mamá es muy fácil perder la paz para una mamá es muy fácil perder la tranquilidad para una mamá es muy fácil perder el equilibrio perder la tranquilidad la serenidad ¿si? comencemos pensando en una mamá que está criando un niño de brazos chiquitico a ver el niño el peladito se pone a llorar la mamá agarra y le da tetero sigue llorando le da ahora en vez de tetero le da agua en el tetero y sigue llorando le da una palmada y sigue llorando y la mamá no sabe ni qué hacer con ese niño que está llorando la mamá puede perder la paz agarra al niño pequeño y lo coloca allá en la cuna en el corral en la bueno donde lo coloque pues en la cama y el niño o la niña se pone a llorar y dice mamá pero es que yo no lo puedo tener todo el día me duele la espalda tengo mucho que hacer y su esposo ya viendo televisión no pierda la paz el niño va creciendo y hace una travesura agarró como el niño agarró y fue y le agarró todo el maquillaje las pinturas de esas que utiliza y fue y se la desordenó y se la dañó el niño agarró el control del televisor o desconectó o hizo algo hizo una travesura y la mamá se va a correr no pierda la paz no pierda la paz en el crecimiento de los niños en la mañana cuando va a llevar a su hijo a la escuela cuando va a llevar a su hijo a que se eduque a que se forme el niño no se quiere parar temprano el niño queda dormido da una vuelta para un lado y da la vuelta para el otro lado y la mamá pierde la paz no pierda la paz cuando llevan a los niños a la misa peor todavía porque es que los niños no se quedan quietos no pierdan la paz no pierdan la paz eso por hablarles solamente de los hijos que extraordinarias son las madres que lindas son las madres que pueden tener a los niños controlarlos y colocarles orden cosa que no hace el papá el papá pierde la paz rapidito la mamá tiene algo que se llama paciencia prolongada y Dios le ha dado ese don no la pierda por los niños pensando un poquito por la mamá que le toca lavar la ropa los niños ensucian todos ensucian aparte de el quehacer con los niños tiene que dedicarse a los oficios de la casa a lavar a planchar a cocinar hacer todos los oficios y si trabaja la mamá sale va y trabaja y cuando regrese tiene que terminar los oficios que comenzó en la mañana haciéndole la comida a los niños no pierda la paz mujer no pierda la paz ustedes las mujeres tienen una paz extrema extraordinaria linda y bella que Dios se las ha dado y Dios le ha dado una paz no la pierdan por eso les digo anoten esta cinta y nunca la pierdan evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 1 una palabrita para la madre no pierdan la paz el niño va creciendo los hijos van creciendo los hijos se meten en problemas se meten en vicios se meten en conflictos la mamá tiene que estar ahí resolviendo que mi hermano me pegó que aquel me vio feo que aquel me pellizcó no pierda la paz mamá mantenga la paz y aparte de eso se suma el esposito el que te conté el esposo que llega tarde que llega tomado que llega usted no es esposo los que no escuchan el evangelio otros que llega a pelear que llega a insultar que llega a maltratar que no tiene consideración que no ayuda en la casa que llega a es a crear líos a crear problemas oye mujer no pierda la paz mamá no pierda la paz Dios les ha dado a ustedes una revisión grande y es mantener la paz no la pierdan no la pierdan pero no solamente no la pierdan sino que también aprendan a convivir en medio de los problemas de los conflictos de las situaciones que extraordinaria la mamá que llega cansada y si tiene que dormir cinco minutos duerme y los niños brincando y saltando y el papá para dormir tienen que estar los niños calladitos y no hacerle huya que linda es la paz que linda es la tranquilidad que tiene la madre y hoy la palabra de Dios te lo dice anote esta cita bíblica y cuando usted se esté calentando cuando usted se esté enfureciendo cuando usted se esté molestando recuerda lo que Jesús dice no pierdan la paz respire exhale no pierda la paz porque cuando usted pierde la paz mamá es evidente cambia su carácter cambia su genio cambia su palabra cambia su comportamiento cambia su manera de expresarse y de decir la cosa y eso está mal porque en un momento de rabia en un momento de de molestia usted puede agredir a los hijos puede decirle malas palabras puede correr a su esposo puede maltratar no pierdan la paz una palabrita para la madre no pierdan la paz una palabrita para los esposos mire los esposos que tienen a su esposa ámenlas ámenlas Efesios por allá en el capítulo 5 versículo 20 23 dicen maridos amen a sus esposas no a las mozas amen a sus esposas las esposas son las que están ayudándole en la crianza de los hijos las esposas son los que lo esperan todo el tiempo con la comida caliente las esposas son las que le están planchando le están lavando le están soportando tantas cosas son los que los conocen a ustedes que haces con una moza amen a tu esposa en este día yo me imagino hombres yo me imagino que ustedes le harán la comida a sus esposas yo me imagino no hoy yo me imagino no es que la va a comprar sino que le va a hacer la comida no es que va a estar su esposa barriendo planchando y cocinando y usted tranquilo no hoy es el día de las madres y como día de las madres la reina descansa la mamá debería estar descansando por lo menos un día que descanse hoy domingo día del señor no es malo no hagan que sus esposas pierdan la paz es que hay hombres que le gusta bueno la mujer molesta le está quieta el que está quieto se deja quieto para que se mete con ella padre pero es que yo fui por allá y usted sabe que la camisita se pintó sola yo no sé como se pintó y llegó todo pintado de pintura de labios por allá de otra oye porque quiere hacerle perder la paz a su esposa de lo sinvergüenza es que yo fui con los amigos por allá y me invitaron a tomar miche y yo me pude a tomar miche y llegué tomado a la casa y mi esposa le puso una delicada delicada sinvergüenza quien no manda usted a estar tomando miche es que yo me fui pero cuando regreso me encontré con un amigo que no había hace mucho tiempo y llegué tarde a la casa usted tiene que llegar temprano es que yo llego a la casa cansado del trabajo padre usted no se imagina mire yo trabajo yo me paro a las 8 de la mañana y me voy a trabajar y llego a las 6 de la tarde a la casa cansado y en que trabaja usted pues yo allá sentado en una oficinita verdad tranquilo todo el día en una computadora pero eso cansa padre y de regreso cansa y llego a la casa y entonces está mi mujer esperándome un padre que le ayude oye y a usted le parece poco el trabajo que hace su esposa a usted le parece poco el cocinar el lavar el planchar el atender a sus hijos el preocuparse por usted el que hay mujeres que trabajan también oye tantas cosas que tiene la mujer que hacer y usted no es capaz de ayudar es que yo llego cansado y usted cree que se casó con un roboc con una máquina no le hagas perder la paz a tu esposa hijo es una palabrita para ustedes colaboren para que tu mamá no perda la paz colaboren para que tu mamá conserve la paz los hijos le podrán decir escuche mamá lo que dice el padre no pierda la paz escuche usted pelado lo que dice la palabra de Dios evangelio de San Juan capítulo Juan 19 25 27 hijo ahí tienes a tu madre valora a tu mamá quiere ayúdenla como eso de que llega la mamá como no va a perder la paz la mamá llega y la casa con las patas para arriba o con los pies para arriba todo el día las joyas donde no van los platos donde no van el sillón la cama desordenada la casa sucia y los hijos jugando como no va a perder la paz la mamá y la mamá dice a ver vamos a arreglar todo y los hijos se desaparecen como no va a perder la paz la mamá si la mamá dice a ver hijo hágame caso haga esto a este mandado y no hace caso como no la va a perder ustedes y yo los hijos debemos ayudar para que mamá no pierda la paz si mamá dice no hay que hacer caso si papá dice no hay que hacer caso oye la colaboración es necesaria que usted también tenga consideración estoy pequeño pero por lo menos puedo agarrar una escoba puedo barrer puedo limpiar no haga que tu mamá pierda la paz déle ese regalo mamá no hoy sino siempre el regalo de la obediencia el regalo de la obediencia hay que dárselo que esta palabrita de hoy que tenemos nos quede a todos entre ceja y ceja aquí en el medio en la mente en el corazón no pierdan la paz y para no perder la paz debemos contribuir todos para que mamá no pierda la paz un cordial saludo a todas las madres desde aquí desde Venezuela les recuerdo lo que dice la palabra de Dios no pierdan la paz que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén queridos hermanos en este día les invito también a que todos en familia todos juntos glorifiquemos a Dios nuestro Padre le demos la gloria la honra que Él merece todos a una sola voz decimos creo en Dios creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén queridos hermanos le vemos ante Dios ahora nuestras peticiones suplicándole al Señor por cada una de nuestras necesidades por cada una de nuestras preocupaciones de manera especial quiero pedirle a todos a todos que coloquemos el nombre de nuestra mamá aquí en los comentarios en la parte de abajo dice comentarios denle click y coloca el nombre de tu mamá quiero orar por todas las madres de manera especial aquellas que han dejado su comentario quiero orar por cada una de ustedes oremos a Dios ante todo por la iglesia universal por el Papa los obispos y sacerdotes roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la paz en Venezuela y en el mundo entero para que cesen los conflictos y Dios nos traiga su paz roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios todopoderoso por quienes dirigen los destinos de nuestras patrias los gobernantes para que nos guíen por camino de justicia amor y libertad roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos a Dios todopoderoso en este día por las madres para que no pierdan la paz ante las adversidades y los conflictos las contrariedades de la vida roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las madres que sufren por las madres que lloran por las madres que han sido abandonadas por sus esposos para que Dios todopoderoso les bendiga y les dé la gracia de seguir adelante roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todas las madres que están dando a luz por todas las madres que están criando a sus hijos para que Dios les conceda sabiduría e inteligencia roguemos al Señor te lo pedimos Señor quiero suplicar de manera especial por todas las madres difuntas por aquellas que han puesto en los comentarios con la crucecita para que Dios todopoderoso les conceda descansar eternamente roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre de bondad nuestras súplicas aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos llegamos al momento del ofertorio de ofrecer a Dios de ofrendar a Dios junto al pan y junto al vino ¿qué quieres ofrecerle a Dios? junto al pan y junto al vino ¿por quién quieres orar? quiero colocar ante el altar de Dios de manera especial a todas las madres de manera especial a las madres que han puesto en los comentarios junto al pan y junto al vino colocamos el nombre de nuestras madres para que llevadas ante la presencia de Dios les conceda el Señor nunca perder la paz ofrezcamos todos nuestras vidas lo que somos lo que tenemos ofrezcamos al Señor todos nuestros trabajos nuestros esfuerzos nuestras tristezas nuestras alegrías bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos Él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto fruto de la vida y del esfuerzo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos Él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contricto y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia Señor Dios nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos Dios nuestro que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina concedernos que así como hemos conocido tu verdad de igual manera vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria todos santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos ese es el sacramento de nuestra fe anuncia anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos difuntos recordamos de manera especial en este día a las madres que han ido a la presencia de dios quiero recordar de manera especial a mi abuela maria isabel toro que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maria la virgen madre de dios su esposo san josé los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijo de dios ahora todos como hermanos como familia digamos la oración que jesús mismo nos enseñó vamos a ofrecer esta oración de manera especial por nuestras madres de manera especial por las madres quienes sufren por las madres quienes padecen dolor enfermedad por las madres tristes por las madres olvidadas digamos junto la oración que jesús nos enseñó todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira a la fe de tu iglesia reunida y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz desde aquí desde venezuela les envío mi saludo mi afecto mi cariño y un saludo cordial a todas las madres compartan en familia un abrazo de paz el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cali sean para nosotros alimento de vida eterna señor jesucristo hijo de dios vivo que por voluntad del padre cooperando el espíritu santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos jamás permita que me separe cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a darle gracias a Dios en este día por este compartir Vamos a darle gracias a Dios en este día por nuestras madres ¿Cómo se llama tu mamá? Aprovechemos la ocasión de agradecerle a Dios por esa madre que nos acompaña, por esa madre que ha ido a la presencia de Dios Vamos a agradecerle a Dios porque nos da la oportunidad de encontrarnos un día más a través de la Sagrada Eucaristía Ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos, abra tus manos Y le agradezcas a Dios el don de la vida Estás aquí porque tienes una madre Estás aquí porque tienes un padre Estás aquí porque hay un Dios que te creó Que permitió que tu papá y tu mamá se conocieron Lo mejor tu mamá no ha sido la mejor o como la que tú quieres o la querías Pero ha sido esa madre que Dios te dio Por eso agradecela a Dios No guardes rencor en tu corazón No tengas resentimiento por ella Solamente dile gracias a Dios por mi mamá Gracias por los castigos, por los regalos Gracias por la educación que me dio Por la formación que recibí de ella Gracias porque hay muchos que tienen madres Pero no están, no las conocen Hay otros que han ido a la presencia de Dios Y yo que tengo mi madre viva Quiero agradecerte Señor Démosle gracias a Dios también por aquellas madres Que han ido a la presencia de Dios Que ya no nos acompañan Al lugar donde Jesús dice Me voy a prepararles un sitio Me voy a prepararles un lugar Bendito seas Señor Glorificado seas Señor por nuestras madres Bendito y alabado seas Señor por esta Eucaristía Glorificado seas Señor por este momento Decimos todos Gracias Señor Gracias Oremos Señor muestra de benigno con tu pueblo Y ya que te dignaste alimentarlo Con los misterios celestiales Hazlo pasar de su antigua condición de pecado A la vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a enviar un saludo Un saludo cordial a las madres De manera especial A las madres quienes han dejado Su comentario Les han escrito Vamos a enviar un saludo cordial Por aquí Escribe Graviela Madrid Escribió Felicitaciones para mi mamá Silvia de la Luz Lozano Que Dios le bendiga Estamos leyendo Algunos de los comentarios De los muchos que ustedes han escrito Por aquí Liz Hernández Escribe Felicidades a mi mamá Graciela Contreras Feliz día de las madres Un saludo para la señora Graciela Que Dios le bendiga Por aquí Escribe Martín Andrés Peñalosa Por mi madre Que se llama Ligia Esperanza Gabarico Sánchez Y por mi abuela Teresa de Jesús Buitriago Sánchez Que Dios le bendiga Les acompañe Por aquí Escribe María García En el día de las madres Por mi madre María Isaura Galvez Dando gracias a Dios Por su salud Que Dios le bendiga Alberto Valenzuela Escribió Felicidades a mi mamá Ana Ávila Y a mi esposa Sonia Navas Desde El Salvador De Leida Escribe Feliz día A mi madre Ana Carmela Nova Bendiciones Y feliz día De las madres Por aquí Escribe Altagracia Por el eterno descanso De mi madre Ramona Paredes La cual partió A los brazos Del Señor Que Dios le conceda Descansar eternamente Por el eterno descanso De mi madre Teresa Batista Rodríguez Que Dios le conceda Descansar eternamente Por el alma Por el alma Por el alma de mi madre Josefa Estremero Que me enseñó La verdadera religión Católica Que Dios le conceda Descansar eternamente Escribe Ana Por el eterno descanso De mi madre Elena Jobel Desde El Salvador Que Dios le conceda Descansar eternamente Por aquí Nos escribe God Por mi madre María Cleotilde Que Dios la tenga En su santa gloria Amén Que Dios le conceda Descansar eternamente Y nos escribe Lourdes Por el eterno descanso De mi madre Justa Cabeñas Naquiches Que Dios le conceda Descansar eternamente Oramos pues Por todas las madres Por las madres Que están vivas Por las madres Que han fallecido Por todas las madres Que están aquí Que hemos puesto En los comentarios Ofrecemos una oración Por cada una de ellas Para que Dios Les conceda No perder la paz Para que Dios Les conceda Vivir siempre En tranquilidad Una bendición especial Sobre todas las madres En este día Quiero impartir Quiero suplicarle a Dios Que bendiga A todas las madres Que esta bendición Venga sobre ellas Sobre sus hijos Sobre sus esposos Sobre sus familias Que esta bendición Del día de hoy Les fortalezca Para seguir adelante El Señor Este con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Que la alegría Del Señor Sea nuestra fuerza Podemos continuar En paz Aleluya Aleluya Demos gracias A Dios Aleluya Aleluya A nuestra madre La Virgen María Vamos a decirle Todos Como hermanos Como hijos El Ave María Dios te salve María Llena eres De gracia Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Un feliz día Para todos Los quiero mucho Y a las madres Un abrazo Las quiero mucho